Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El puesto de lavaplatos en un restaurante difícilmente puede considerarse el límite de los sueños de una joven. Pero si en su pueblo natal hay una completa desesperanza con el trabajo, y la educación legal para el segundo año no se aplica, entonces un trabajo en un restaurante es mejor que nada en absoluto. Y entonces tal vez se encuentre algo más digno. Así pensaba María en su tiempo libre. Claro que lo conseguirás, declaró con optimismo su amiga Sofía, instalada desde hace tiempo en la ciudad. María vivía con ella por primera vez, además, con tu aspecto no puedes trabajar en absoluto. ¿Y qué voy a hacer yo con mi aspecto? Se rió ella. Y eso no está claro. Buscar un marido rico, por supuesto. Sí, me bajo del minibus y todos los hombres ricos de la ciudad caen rendidos a mis pies. Y todos solo piensan en cómo pedirme matrimonio. Rió la chica, o no, sería mejor ir al centro con un cartel de busco marido rico. No, claro que no, sonrió Sofía, imaginándose a la modesta María de pie en medio de la ciudad con un cartel, pero al menos has encontrado trabajo, y eso no está mal. Estoy de acuerdo en que aún no tienes millones, pero todo a su tiempo. Un par de meses y serás la novia de un rico. ¿Por qué no? Eres una soñadora. La risa de María le hizo llorar, un marido rico, una casa lujosa. Y viviremos lo mejor. Levantó alegremente Sofía, sirviendo vino. Por eso brindaremos. Lo más interesante es que al final María encontró realmente un marido rico. Era el hijo único de una rica mujer de negocios. Parecería que este era el billete de la suerte. Pero en realidad, el billete resultó ser un trozo de papel inútil. La historia del matrimonio de María menos en el mundo se parecía a un cuento de hadas sobre Cenicienta. En primer lugar, porque María, aunque se mudó a un piso, que para ella era el colmo del lujo, seguía trabajando como friega platos en el restaurante Santorini. Dio la casualidad de que su suegra era la propietaria de este establecimiento, Andrea Amaro. Y esta familia tenía su propia historia. El único hijo de una empresaria de éxito llamada Darío deseaba de repente la edad adulta con todas sus consecuencias. Principalmente, la falta de control de su madre. Pues búscate un trabajo y mantente, le dijo Andrea, o, si no, cásate. A menos, claro, que encuentres a un tonto que te mantenga. Si Andrea Amaro hubiera sabido cómo acabarían sus palabras, pronunciadas deprisa y corriendo. Lo dicho en el corazón, brillantemente realizado con toda seriedad. Un día Darío se presentó en el lugar de trabajo de su madre y, al ver a María, una lavaplatos zalamera, empezó a cortejarla. Con el dinero de mamá, ¿por qué no prodigarse en flores, caramelos, viajes a discotecas y sentarse en cafés juveniles? Andrea Amaro vio que la chica estaba exultante y se limitó a mover la cabeza irónicamente. Que se alegren, pensó con una risita. Y mi zoquete se hará el gallardo caballero de todo corazón, y la chica estará encantada. Pero cuando su hijo hizo entrar en casa a su subordinada y le dijo que quería casarse con ella, la pobre mujer no pudo reírse. Darío y María solo se conocían desde hacía quince días. Pero, pero os conocéis tan poco, apenas pudo exprimir de sí misma este argumento de peso. ¿Y qué? Dijo el hijo alegremente. ¿Es eso un obstáculo para el amor verdadero? Andrea Amaro sabía perfectamente lo que era el amor verdadero. Su primer pensamiento fue gritarle a la cara a su futura nuera. Estás despedida. Pero a ese pensamiento le siguió otro. Que haga lo que quiera. Tocará y luego no será feliz. Así que Andrea se puso la máscara de anfitriona hospitalaria, les dio a los futuros esposos té y pastel de su propio restaurante y, como de paso, les preguntó de qué van a vivir. No voy a manteneros, añadió la mujer sin rodeos. Voy a buscar trabajo en mi especialidad, chilló Darío. Su madre asintió con aprobación, sin creer realmente que fuera a ser así. Pero, de nuevo, ¿quién sabe? Andrea Amaro siempre había sido un hombre de palabra y nunca cambiaba de opinión. La boda se celebró, por supuesto, en Santorini. Los colegas miraban a María, vestida con un discreto, pero elegante vestido de novia, con un peinado, realizado por un peluquero nada barato y un maquillaje, que resaltaba su belleza y frescura, y se morían de envidia. Estaban seguros de que María ya no fregaría tazas y cucharas, y todos soñaban con estar en su lugar, y por nada del mundo. Andrea Amaro no tenía ninguna intención de trasladar a su nuera a un puesto más honorable. Además, le pagaba mal constantemente y le hacía reclamaciones injustificadas. Una cosa es comprarle un vestido de novia, invitar a un peluquero y a un maquillador para que la nueva parienta tenga un aspecto decente, y otra muy distinta concederle los privilegios correspondientes. —Dario, ¿y tu trabajo? —preguntaba María de vez en cuando. —Nada, negó con la cabeza, todo el mundo necesita especialistas con experiencia. —No, ¿dónde podría conseguirla? —¿Pero quizá deberías buscar algo fuera de tu especialidad? —¿Por qué demonios me pasé cinco años en la universidad? —Estalló Darío. —¿Por qué mamá quería que fueras economista? —respondió mentalmente María a la pregunta retórica de su marido. Y resultaste ser un vulgar lerdo. Y así transcurrió el mes. Andrea Amaro, como había prometido, retiró a su hijo de la financiación y los recién casados vivieron del sueldo de María. Pero con el sueldo de un friega platos, ¿podrían vivir bien los dos juntos? Pasaron tres meses, pero nada cambió. Todo está claro, dijo Sofía profundamente, cuando María le habló de su felices para siempre, en el director no se toma, y para trabajar como mensajero, no un asunto real. —¡Oh, Sofía, no tiene nada de gracioso! —suspiró. ¿Quién se ríe? María siempre estaba deprimido. La muchacha no podía dejar de darse cuenta de que, al aceptar convertirse en la esposa de aquel rico inútil, había cometido un gran error. Aunque ya no era rico. La única ventaja de Darío era la presencia de una madre rica, algo con lo que María, curiosamente, en el fondo simpatizaba. Andrea Amaro era una mujer fuerte, autosuficiente e inteligente. En resumen, poseía todo el conjunto de cualidades necesarias para triunfar. María respetaba sinceramente a esas mujeres y con el tiempo esperaba convertirse en una de ellas. El padre de Darío murió cuando él tenía tres años, y Andrea Amaro crió sola a su hijo. Cómo creció fue otra cuestión. Darío nunca necesitó nada, iba bien vestido, bien alimentado, iba a clases y secciones de pago y, finalmente, se graduó en una prestigiosa universidad. Y este era su innegable mérito. En cuanto a Darío directamente, sin una madre rica, no era prácticamente nada de sí mismo. En resumen, el matrimonio con este hombre fue un craso error para María. Y había llegado el día en que María se convenció de ello con sus propios ojos. María terminó la última tanda de platos y se alegró de poder irse a casa pronto por una vez. El restaurante trabajaba hasta el último cliente y, por regla general, a todos les gustaba disfrutar al máximo y nunca tenían prisa por marcharse. Pero este día parecían haber decidido acostarse temprano, y fue una alegría inaudita para el personal. María, ¿vienes pronto? Gritó desde el coche Inés, la camarera. Sí, sí, enseguida voy, respondió ella, y respirando feliz el aire fresco de la primavera, se dirigió hacia el minibus del personal. Cuando llegaron a su casa, María se despidió de sus compañeros y se sentó en un banco. Quería respirar aire fresco antes de irse a la cama. Después de saciar su sed de oxígeno, María se levantó del banco y miró hacia las ventanas. No había luz en ninguna parte. Durmiendo, afirmó. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Su mujer compra, trae y cocina todo ella misma. Se preguntó María, ¿por qué demonios sigo con Darío? Pero no encontraba respuesta. Era consciente de que algunos empleados del restaurante cotilleaban que María solo necesitaba infiltrarse en una familia decente. También se hablaba de que esperaba un puesto más prometedor. Ninguna de las dos cosas era cierta. Al principio, Darío le había parecido interesante a María. Ella no perseguía ningún objetivo egoísta. De lo contrario en el lugar del infantil Darío estaría un papá con una cartera pesada. Pues bien, el hecho de que María aceptara su propuesta de matrimonio fue, en gran medida, el resultado de la persistencia de Sofía. La propia María estuvo dudando durante mucho tiempo. De hecho, no nos conocemos. Dijo. ¿Y qué? Resopló la compañera, habéis encontrado un lenguaje común y luego todo se arreglará solo. Y si no, pedid el divorcio. Quizá consigas algo en el divorcio. Bueno, parece que ha llegado el momento. Sobre todo porque María ya estaba pensando en poner fin al matrimonio. Entró en el piso y se dio cuenta, por las voces que venían del dormitorio, de que su cónyuge no estaba solo. Sí. ¿Pero con quién? Pensó María. Pero ahora lo sabremos. Abrió la puerta del dormitorio y vio a Darío con una chica de larga melena a lo Rapunzel. La pareja estaba sentada en las almohadas y hablaban animadamente de algo. ¿Qué es esto? Dijo María en voz alta y con decisión. ¿María? Exclamó el marido. ¿Has venido ya? ¿Por qué? ¿No lo ves? Bueno, sí. María. Es. Es. ¿No es lo que yo creía? Dijo ella. Bueno. Dios. Qué patético parecía. Sí, de hecho, lo era. Patético imbécil. Podría haberse tapado con una sábana. Dijo María despectivamente. ¿Qué es lo que no viste? Sonrió Darío. Qué vergüenza. Qué orgullosos estamos. ¿Se te ha escapado la voz? Sonrió la esposa. En realidad, estoy en casa. ¿Y por eso crees que puedes traer aquí toda clase de putas? Preguntó María con amargura. ¿Sabes una cosa? Chilló el forastero de forma amanerada, cuidado con lo que dices. No soy una puta. ¿Sabes siquiera quién es mi padre? No lo sé y no quiero saberlo. Dijo ella. Puede que papá sea un hombre respetable. Pero tú eres una tacaña que se mete en la cama con hombres casados. ¿Qué clase de hombre es ese? Es un miserable. María abrió el armario y empezó a sacar sus pocas pertenencias. ¿Y a dónde vas ahora? Preguntó Darío. Ya es tarde y está oscuro. Cállate ya. Le espetó a la chica. A cualquier sitio menos aquí y lejos de ti. Por cierto, quería hablarte de esto, pero no sabía cómo empezar. Pues no creo que el momento pudiera ser mejor. Especialmente desde que pareces haber encontrado tu felicidad. Uno tiene una madre rica, el otro un padre rico. María salió del piso y miró el reloj. Eran las once y media. Sofía solía estar despierta a esa hora. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó su compañera, sirviéndole a María un reconfortante té helado de menta. ¿Cómo que? Voy a pedir el divorcio. Respondió ella. Nadie me retiene con él. No tenemos hijos ni bienes comunes, así que el divorcio será rápido. Luego encontraré otro trabajo y lo olvidaré todo como un sueño terrible. Bueno y correcto, aprobó Sofía. Vamos a la cama. Es tarde. Al día siguiente era día libre, pero María decidió no aplazar la conversación con su suegra. Buena suerte. Le guiñó un ojo a Sofía, marcando el número de la madre de Darío. Gracias. Dijo con una sonrisa la que se había convertido para María no solo en una compañera, sino en una verdadera amiga, y salió delicadamente de la habitación. Hola. Contestó la suegra en tono contrariado. María saludó y sin preámbulos le informó de que iba a solicitar el divorcio. ¿Puedo preguntar por qué motivo? Preguntó Andrea Amaro. He pillado a Darío con su amante, respondió la nuera. ¿Una amante? Sí. Evidentemente mamá nunca había pensado que su hijo pudiera tener una amante. Aunque no era de extrañar. Andrea Amaro siempre había sabido que su Darío era un tonto cualquiera. Bueno, su madre lo subestimaba. O lo sobreestimaba. No importaba. Lo principal era deshacerse de este malentendido. Sí, señora Amaro, con una amante, confirmó María. Pero tal vez haya entendido algo mal y sus conclusiones sean precipitadas. Tal vez no se trate de una amante. Sorprendentemente, pero además de la arrogancia habitual, en la voz de la suegra se adivinaba confusión. ¿De qué hay que confundirse? Canturreó la muchacha, los he pillado en el dormitorio desnudos. ¿Y qué? María no daba crédito a lo que oía. ¿Qué más? Creo que está muy claro, dijo y decidió dejarlo claro. La verdad es que mi decisión de divorciarme no ha sido hoy, ni siquiera ayer. No quiero vivir con Darío. ¿Has encontrado a alguien más rico? Preguntó sarcásticamente Andrea Amaro. ¿Cómo no? Seguro que esperabas que tu marido te pagara todo lo que querías. Pero no fue así, pueblerina. Y eso era algo que María, con todo su respeto por su jefe, no iba a tolerar. En primer lugar, esperaba que Darío y yo ganáramos dinero juntos, como la gente normal. Y en segundo lugar, nadie te ha dado derecho a hablarme así, y mucho menos a insultarme. Sí, vengo del campo y no tengo mucho dinero. Pero a diferencia de tu hijo, yo me gano la vida, dijo de un tirón. Andrea Amaro guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Y si María supiera lo que su suegra estaba sintiendo en ese momento, se sorprendería mucho, porque Andrea Amaro sintió de repente respeto por aquella campesina. Sabía que, además del idiota de su marido, María se ocupaba de su madre enferma. Andrea Amaro se había preguntado más de una vez cómo se comportaría Darío si estuviera en el lugar de su mujer. La respuesta fue decepcionante. Esta María es todavía una niña, pero ya ha pasado por mucho, pensó. María, dijo la señora Amaro con voz cambiada, tal vez mi hijo no sea perfecto. Ni siquiera es posible, pero lo es. En la vida familiar pasan cosas. Que esta chica esté en tu cama no significa que sea la amante de Darío. Tal vez fue una debilidad pasajera. Bueno, eso pasa. Conoces a alguien y os sentís atraídos el uno por el otro. O, alternativamente, algún enamoramiento de larga data. Y si ese es el caso, vale la pena empezar por uno mismo. Todo esto es muy interesante, pero personalmente para mí no cambia nada. Contestó la chica, yo no quiero a Darío, él no me quiere a mí, así que, creo, no tiene sentido vivir juntos. Pues bien, suspiró el jefe, te espero en mi despacho mañana por la mañana. Mañana trabajas, ¿verdad? Sí. Trabajo. Pues qué bien. De camino al despacho de su suegra, María estaba muy nerviosa. Se daba cuenta de que la conversación no iba a ser fácil y ya se arrepentía de haberla llamado. Habría sido mucho más fácil presentarse en su despacho a primera hora de la mañana con una carta de dimisión, para decirle todo lo que pensaba de Darío. Pero lo hecho, hecho estaba, y María estaba al borde de la histeria. Pero al acercarse al despacho, oyó una conversación muy extraña. Su suegra hablaba con alguien, y cuando empezó a hablar de hacer testamento, María se dio cuenta de que era un notario. Un testamento. Pensó algo confusa. ¿Por qué? ¿Qué le ha llevado a la señora a hacer testamento? ¿Está gravemente enferma? ¿O está amenazada por algo? María no tenía respuestas a estas preguntas, y no había venido para eso. Y no estaba bien escuchar a escondidas en la puerta. Así que María abrió la puerta con decisión, tosió contacto y, esperando un gesto de su suegra, se acercó a ella. El notario miró comprensivamente primero a una, luego a la otra y salió del despacho. Bueno, dígame, dijo Andrea, señalando la silla donde el notario había estado sentado hacía poco. Ya te lo he contado todo, María se encogió de hombros, no hay nada más que añadir. Sí, pero yo tengo algo que añadir, dijo la suegra, por ejemplo, que en caso de divorcio no recibirás ni un céntimo. No tengo nada que reclamar, sacudió la cabeza con indiferencia. La advertencia sonaba ridícula. Al fin y al cabo, María no contaba con nada. Sí, resopló su suegra, mirando la incrédula. Lo creas o no, es verdad, contestó María, y Andrea Amaro la creyó. De hecho, siempre había sabido que era verdad. Bien por ti, chica, concluyó mentalmente la dueña del restaurante y pensó involuntariamente que en otras circunstancias podrían haberse hecho amigas. Solo quiero divorciarme de Darío, continuó María, además, me ha engañado. ¡Qué orgullosa eres! Andrea se estiró irónicamente y, como una auténtica madre, empezó a defender a su hijo, ¿has pensado alguna vez en que Darío lo está pasando mal y por eso busca consuelo a escondidas? ¿Difícil? La nuera exclamó asombrada, es difícil para Darío, tú no sabes nada. Lo sé, asintió su superior con indiferencia, sé una cosa. Una buena mujer no engaña a su marido. Si te ha engañado, es culpa tuya. Tal vez no le convengas como mujer. María se sintió terriblemente incómoda. Se dio cuenta de que no podía mantener esta conversación. Quizá, asintió, de todos modos, quiero el divorcio. Aquí tienes mi carta de dimisión. Si no la firmas, me iré por mi cuenta. Al diablo contigo. Firmaré tu carta de dimisión. Pero que sepas que no hay vuelta atrás. Ni para el restaurante, ni para la vida de mi hijo. Y menos mal. María paró y salió rápidamente del despacho. Una vez fuera, sintió que incluso podía respirar mejor. Y no eran solo los aromas embriagadores de la primavera. María era libre, y era una auténtica emoción. La chica se rió y se dirigió a la parada de taxis. María tenía que recoger unas cosas que se había dejado en el piso de Darío. No tenía ninguna gana de ir a casa de aquel hombre, pero entre las cosas estaba el pasaporte de María. Nada, nada. Se animó. Ahora cogeré el resto de mis cosas y no volveré a pisar la casa de ese imbécil. Solo había un pensamiento que no se le iba de la cabeza. Su suegra había hablado con el notario sobre el testamento, y no cabía duda. ¿Está a punto de morir el gran Andrea Amaro? María reflexionó, y finalmente decidió que su ya pensada ex-suegra era una mujer rica que tenía algo que legar. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana? Y de todos modos, no es asunto mío, resumió María al bajar del minibus. ¿Dónde has pasado la noche? Preguntó Darío. Su marido estaba viendo una película de acción con cerveza y patatas fritas. Cuando vio a María, ni siquiera pensó en bajar el volumen. ¿De verdad te interesa? Sonrió la chica. Si no quieres contestar, no contestes. Se encogió de hombros Darío, metiéndose un puñado de patatas fritas en la boca y bebiéndoselas de un trago. La verdad es que me importan una mierda tus hombres. ¿Qué hombres? María se quedó boquiabierta. Vamos, María, somos adultos civilizados, dijo él con indiferencia. ¿Tú eres el civilizado? Punto. María estuvo a punto de reírse en su cara, pero prefirió guardar silencio. ¿Por qué un conflicto innecesario? En general, estaba, por decirlo suavemente, estupefacta. ¿Darío había metido a una chica extraña en su dormitorio conyugal y ahora se atrevía a hablarle de unos hombres? Era increíble. Sé que querías una vida hermosa que yo no podía darte, siguió despotricando Darío, siento no haber estado a la altura de tus expectativas. Así que vuélvete por donde has venido. Más que nada en el mundo, María quería aplastar con el puño aquella cara de zalamero y estúpido. ¿Pero valía la pena ensuciarse las manos? Sí, dijo María mientras abría la puerta, buena suerte. ¿Y cuáles son tus planes para la vida ahora? Preguntó Sofía. Todavía nada, admitió María, iré al pueblo y luego ya veremos. ¿Al pueblo? Mi amiga hizo una mueca, ¿qué haces allí? Quiero tomarme un descanso, suspiró, estoy cansada de todo esto. Bueno, quizá estés haciendo lo correcto. Visitarás a tu madre, descansarás y luego, con la cabeza fresca, decidirás cómo seguir viviendo. Al día siguiente, María partió temprano hacia su pueblo natal. Nunca me gustó tu marido, dijo Gloria con un suspiro, escuchando a su hija, pero respetaba su elección. Y esperaba conocer mejor a Darío y cambiar de opinión. Por suerte o por desgracia, mi intuición fue acertada. Por suerte, mamá, dijo María alegremente, porque no me arrepiento de haber roto con él. Bien, dijo Gloria, y madre e hija se abrazaron. Era tan agradable y fácil estar en brazos de su madre, pero la sopa estaba hirviendo y las mujeres empezaron a trabajar en la cocina. Pronto llegó a casa de María un mensajero con una notificación de divorcio. El documento iba acompañado de un recibo en el que se decía que ella no recibiría nada en caso de divorcio. María se encogió de hombros y firmó aceptando todas las condiciones. De un modo u otro, no tenía derecho a nada. Lo principal era que María por fin dejaba de formar parte de esta familia, y el dinero se lo ganaría más adelante. No me encuentro bien, dijo en voz baja. La cabeza le daba vueltas y se le ponía la carne de gallina delante de los ojos. Un minuto después, María sintió tantas náuseas que le pareció que un segundo más y vomitaría del revés. A duras penas consiguió llegar al lavabo. Serán los nervios, le dijo a su madre. No sacudió Gloria con la cabeza, mirando a su hija con atención, creo que vas a tener un bebé. ¿Un bebé? Preguntó María confundida. Para ser sincera, no había pensado en absoluto en la posibilidad de tener un hijo en aquel ridículo matrimonio. María sabía muy bien de dónde venían los niños, y Darío y ella no vivían como hermanos. Aún así, fue toda una sorpresa para ella. Un niño, repitió su madre, espero que no hagas ninguna tontería. ¿A qué te refieres? Quiero decir que hoy en día las chicas de tu edad no quieren ser madres, y luego se arruinan la vida. Mamá. María se rió, no, no voy a hacer nada de eso, ni hablar. Mírame. Dijo Gloria con fingida severidad y, agitando el dedo hacia su hija, se rió también. Aún no sabemos nada con seguridad, sonrió. Tengo la sensación de que se confirmará. La madre tenía razón. María estaba embarazada de seis semanas. No importa, yo te ayudaré. Gloria sonrió, y lágrimas de felicidad brillaron en sus ojos. La mujer estaba convencida de que la llegada de un hijo era siempre una bendición, fueran cuáles fueran las circunstancias. Gloria recordaba cómo se había enterado de que iba a ser madre. Había tenido graves problemas pulmonares desde niña y, cuando se quedó embarazada, los médicos le recomendaron abortar. Pero Gloria realmente no entendía cómo alguien podía matar a su propio hijo. María nació fuerte y sana, pero la salud de la joven madre se vio gravemente comprometida y acabó pasando a la invalidez. Pero a pesar de ello, estaba contenta de haber dado a luz a una hija. Cuando María tenía diez años, el desastre golpeó a su familia. El cabeza de familia, Sergio, murió en un accidente laboral. Fue muy difícil para la madre y su hija pequeña. No volvió a casarse y crió a María lo mejor que pudo. Primero trabajó como panadera en un café de carretera para ganar dinero. Luego se fue a otro sitio. Y aún así sobrevivimos, pensó Gloria, si Dios quiere, sobreviviremos ahora. Y María conocerá a su hombre. Quiero trabajar, dijo María unos días después de su visita a la clínica prenatal. ¿Qué quieres decir? Se echó las manos a la cabeza a su madre, ¿dónde vas a trabajar? ¿En tu estado? ¿En qué puesto? Interrogó burlonamente la futura madre. El embarazo no es una enfermedad. Me encuentro bien. Y mientras aún no se ve a la barriga, ¿por qué no trabajar? Ni siquiera tenemos trabajo, dijo Gloria, excepto Pedro. Pero no creo que él tenga trabajo para ti. Pedro era un granjero local. Tenía a medio pueblo trabajando para él y, por lo que María sabía, pagaba bien a sus trabajadores. ¿Qué pasa? Se preguntó María. ¿Podría trabajar de lechera? Allí no tengo que hacer nada. La máquina de ordeñar lo hará todo por mí. Y no tendría que llevar cargas pesadas. Bueno, inténtalo. Pedro, el granjero local, era un hombre apuesto de unos treinta años. Por su rostro recio y sus manos fuertes y pesadas se reconocía fácilmente a un hombre al que no le asustaba ningún tipo de trabajo. Había otras dos granjas en el pueblo, pero estaban tan lejos de esta empresa individual como del cielo. No puedo aceptarte como lechera, dijo Pedro con una sonrisa, soy un caballero. Pues si eres un caballero, no le niegues el trabajo a la señora, replicó María en su tono. Pues no me niego, ¿pero una belleza así va a trabajar de lechera? ¿Quiere decir que quiere ofrecerme otro trabajo? Se alegró. Muy bien, asintió el granjero. ¿Serás enfermera? ¿Enfermera? María estaba confusa, pero no tengo título de médico. Educación médica, se rió Pedro, se me acercaron dos candidatos con estudios de medicina. Robots, no personas. Y la anciana necesita hablar. Ya veo, asintió ella, pero me temo que tendré que negarme. Después de todo, una persona mayor y enferma es una responsabilidad. María, todo está bajo control, sonrió Pedro. Pero, las inyecciones y otros procedimientos médicos son responsabilidad de nuestro paramédico. Lo único que tienes que hacer es darle de comer, cambiarle las sábanas y mantener conversaciones cordiales. Eso es todo. Y además, sé que has tenido que cuidar de tu madre. Y, sin embargo, María tenía miedo de aceptar la superación del granjero. No era solo su falta de formación y habilidades médicas. No estaba demasiado familiarizada con la familia del granjero. Pero sabía que la anciana señora tenía un carácter difícil. La madre del granjero había trabajado una vez en una escuela e incluso el director prefería no meterse con ella. Y, lo más probable, es que las anteriores cuidadoras hubieran renunciado ellas mismas al trabajo. Bueno, cuidar de tu propia madre es algo totalmente distinto. Al menos para María. María, hagámoslo así, dijo Pedro. Tú vas con mi mamá una semana y si aún así no te gusta este trabajo, pues no me opondré. Y eso fue todo. Te recojo por la mañana, dijo el patrón. De acuerdo, respondió María. Creo que puedes hacerlo, dijo Gloria cuando su hija le contó la oferta del granjero. Eres una persona muy amable y brillante. Y eso a veces es más valioso que cualquier educación. Además, la salud de la señora Ana es asunto de Inés. Pero, por supuesto, si no quieres, es mejor negarse. Cuidar de un enfermo es una llamada del alma. ¿De dónde ha sacado toda esta sabiduría? Preguntó María abrazando a su madre. No lo sé, sonrió la mujer. Ha llegado otra cazadora de la buena vida, comentó Ana sobre el aspecto de María. Mamá, eso no es verdad, la defendió Pedro. No me lo creo, dijo la progenitora. Y tú, hijo, en cuanto viste una cara bonita y unas piernas esbeltas, fluyó de inmediato. ¡Qué héroe! Mamá, no seas tonta. Por cierto, María se divorció de un hombre rico y no reclamó nada. Y no me extraña, dijo Ana, como si le hubieran dado un pisotón, supongo que te habrán descubierto a ti y a tus engañosas intenciones, y ahora has venido al pueblo a buscar fortuna, y esta tonta se lo ha creído. Caramba, pensó María, es difícil siquiera imaginar quién podría llevarse bien con ella. Si dijo lo mismo a los anteriores cuidadores, no me extraña que se hayan ido. Creo que iré, le dijo a Pedro. María, estoy dispuesto a pagar el doble de lo acordado. No, no, agitó las manos. Tres veces. No se trata de eso, dijo molesta, porque tengo que aguantar insultos. Oye, ven aquí, dijo Ana con una sonrisa. La palabra oye estremeció un poco a la chica, pero la sonrisa de la anciana dio a María la esperanza de que no todo fuera tan mal. Y la chica se acercó a ella vacilante. ¿Sabes hacer tortitas? Estrictamente, pero en general pacífica, preguntó la señora Ana. ¿Puedo? Asintió María. ¿Finas? ¿Finas? Sonrió. Voy a ver, dijo con la misma voz severa y le dijo a su hijo que cogiera las sartenes. Mamá, te he comprado una panquequera, dijo Pedro, que parecía aliviado. ¿Qué me importa a mí tu máquina de hacer tortitas? Resopló su madre, estoy acostumbrada a hornear en una plancha. Pues hornearemos en una plancha, sonrió María, aliviada. No era tan inútil como había pensado al principio. Por la noche, Pedro visitó a su madre y se llevó una grata sorpresa. Le esperaba una montaña de tortitas rellenas de carne y mermelada. Y entre María y la vieja Ana había surgido una relación buena y amable. Ya ves, no todo era malo, dijo Inés. Ella y María estaban tomando el té en la amplia terraza de su pabellón. El paramédico le puso una inyección y la paciente no tardó en dormirse. Es verdad, asintió María. Si te diriges a una persona con amabilidad, te responderá de la misma manera. Anya también tenía mucho dolor en su vida. Su marido era alcohólico. Se emborrachaba y la golpeaba. Una vez la golpeó hasta dejarla inconsciente, así que pensaron que la había matado. Pero ella no denunció a la policía. Dijo que era un asunto familiar, que lo resolveríamos nosotros mismos. Lo soportó por el bien de su hijo. Y la opinión pública significaba mucho entonces. Si eres un solitario, algo anda mal contigo. Pero luego renunció a la opinión pública y a todo lo demás. Su salud era más importante. Y Pedro empezó a temer a su propio padre. María escuchaba al paramédico con la respiración contenida. Me vino a la mente otra mujer con un destino difícil y obligada a criar sola a un hijo. Y pronto me uniré a ellas. Ana echó a ese bastardo de Valerio, y vivió tranquila, terminó su relato palabrero Inés. Pero después de que ella echó deshacerse de este psicópata, otros hombres a sí misma no dejó que otros hombres. Por supuesto, es difícil estar solo. Pero ella levantó un buen hombre de Pedro. Es trabajador, económico, para nada como su padre. Tal vez, el paramédico no actuó muy amablemente, habiendo revelado a María todos los antecedentes de su pupilo común. Pero en cualquier caso, su respeto por la mujer había crecido enormemente. María siguió trabajando como cuidadora de la señora Ana y lo hizo con mucho gusto. En realidad, no era un trabajo para ella. Era más bien un pasatiempo agradable. Y si este pasatiempo y generosamente pagado, entonces en general no una vida, sino un sueño. De todos modos, hice bien en venir al pueblo, pensó María. Y solo las llamadas periódicas de Sofía le recordaban la ciudad. ¿Cuándo vuelves? Preguntó una vez su amiga. Y María solo entonces se dio cuenta de que no le había contado a Sofía lo de su embarazo. Eres una amiga terrible. La regañó en broma, pero tienes la oportunidad de redimirte. Soy toda oídos. ¿Me harás madrina? ¿Te gustaría serlo? ¿Qué pregunta más tonta? Exclamó Sofía. Bueno, pues ya está decidido. Así que ahora, ya ves, no tengo tiempo de volver a la ciudad, dijo María. Es una pena, desde luego, pero en general me alegro por ti. Pocos días después de la conversación con su amiga, vino a verla el mismo notario que había visto en el despacho de la señora Amaro. El comportamiento de Víctor sorprendió a María, por decirlo suavemente. Hola, María. Saludó a la antigua lavaplatos, casi inclinándose a sus pies. Hola, respondió María discretamente, dándose cuenta de que no le diría nada bueno. Era mucho más fácil encontrar nieve en pleno verano que esperar algo bueno de esta pesadilla de familia. ¿Puedo sentarme? Preguntó el notario, señalando con la cabeza una silla. Ah, sí, claro, dijo María, perdone, voy a trabajar. ¿Está trabajando? Sí, estoy trabajando, respondió ella, ¿quieres un té? No, gracias, se negó Víctor, tienes que ir a trabajar. Yo tampoco tengo mucho tiempo, así que seré breve. El caso es que tu antigua suegra, la señora Andrea Amaro, ha muerto. María jadeó con acento agudo. Sí, María, suspiró el notario, su antigua suegra ocultó su enfermedad y su muerte sorprendió a mucha gente. ¿Cuándo ocurrió? Preguntó María tartamudeando de emoción. Hace una semana. ¿Y qué quiere de mí? Preguntó perpleja. María, ¿puedo llevarte al trabajo? Sugirió Víctor, hablaremos al mismo tiempo. Sí, supongo que sí, respondió la chica intrigada. María rebosaba curiosidad. Tal vez se tratara de ella cuidando del idiota de Darío. María se imaginó de repente al notario diciéndole en tono comercial que era la voluntad del difunto, y le costó un gran esfuerzo no reírse. Aunque en realidad no tenía nada de gracioso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se preguntó María, que ni siquiera escuchó de inmediato lo que Víctor le decía. María. Así que el restaurante Santorini es tuyo, dijo y dejó de hablar. ¿Qué? Preguntó María perpleja y preguntándose si había oído mal. María, ¿has oído lo que acabo de decirte? Lo siento, yo. No pasa nada, asintió comprensiva el notario. No todos los días se hereda un restaurante. Cuando María se dio cuenta de que lo había entendido todo correctamente, casi se desmaya. María. Entonces, María, te felicito. Dijo Víctor con una sonrisa, tendiéndole una carpeta de cuero. Aquí tienes una copia de la escritura de donación a tu nombre. En un principio, la señora Amaro había pensado redactar un testamento a tu favor. Pero luego decidió hacer una donación para que no tuvieras que esperar seis meses. Pero, ¿por qué? Susurró la nueva heredera. ¿Por qué? El notario no lo entendía. ¿Por qué la señora me dejó el restaurante a mí y no a Darío? Preguntó María, cuando recuperó la facultad del habla. Bueno, no hace falta que le diga qué clase de hombre es su ex marido. Sonrió el abogado, imagínese qué clase de gerente es. Sí, dijo María con un suspiro, pero podría haber vendido el restaurante. No importa lo que piense de Darío, está mal desheredar a tu propio hijo. Al tuyo, sí, dijo Víctor crípticamente. ¿Qué quieres decir con eso? María se mostró recelosa. Es que Darío no era realmente hijo de la señora, explicó el notario. Ella lo sacó de un orfanato. Si no me equivoco, Darío tenía unos seis años. La señora Amaro había esperado criar un heredero que continuara la obra de su vida, pero le había salido un completo idiota. Solo hizo un gesto con la mano. María, emocionada, no podía pronunciar palabra. Y pensar en ello. Ayer mismo no tenía literalmente nada, y hoy le informaban de que se había convertido en propietaria de un restaurante. Nunca sabes dónde encontrarás algo y dónde lo perderás. María tenía la impresión de estar soñando. Esto es increíble. La chica negó con la cabeza, Andrea nunca me quiso. De hecho, esa no es la única razón por la que tu ex suegra te legó el restaurante, dijo Víctor, poco antes de morir, se enteró de que estabas embarazada. ¿Pero cómo? Sí, María, de vez en cuando se enteraba de cómo vivías y respirabas. Y eso solo hizo que quisiera ayudarte más. ¿Sabes lo que dijo la señora? ¿Qué dijo? Al menos deja que mi nieto viva feliz para siempre, citó el notario a la difunta dueña del restaurante. Víctor dijo algo más, y María pensó que, después de todo, la señora Andrea era una dama extraordinaria. Ahora todo encajaba. El hijo de una mujer tan trabajadora y decidida, que era la difunta propietaria del restaurante Santorini, a priori no podía crecer tan vacío y completamente inadaptado a la vida. Y después de todo, mi futuro bebé tampoco será su pariente con sanguíneo, cayó en la cuenta María, y de repente sintió algo parecido a una decepción. Aquí estamos, dijo la niña. Me alegro de verte, dijo el notario, sin un ápice de ironía. Lo mismo digo. Te espero en mi despacho a cualquier hora que te venga bien, dijo Víctor, e intercambiaron los números de teléfono. Hoy pareces un poco agitado, dijo Ana, ha pasado algo. Ha pasado algo, exhaló María y le contó lo de la herencia. Pero, ¿estás contenta? Aún no lo sé, admitió. Por un lado, al menos algún sobresueldo de este estúpido matrimonio. Pero, por otro lado, es una gran responsabilidad. Y luego está el miedo. ¿Tienes miedo de que tu ex pueda vengarse? Sugirió Ana. ¿Dario se vengará? Rió María, ¿qué clase de justiciero es? Ella negó con la cabeza. Para vengarse, hay que atreverse a hacerlo. Y esta babosa tenía miedo de levantar el culo del sofá. Lo más que podía hacer era traer a su amante a casa. ¿Y la venganza? No tenía cerebro para eso. Pero María subestimaba a su ex marido, porque en ese mismo momento estaba tramando una venganza. Después de todo, contaba tanto con este restaurante. Sonó el teléfono y Darío se sobresaltó. Desde hacía tiempo temía las llamadas telefónicas como al fuego. No lo cogeré. Decidió. El teléfono se silenció y Darío respiró aliviado. Sin embargo, su alegría fue prematura. El móvil trinó, alertando a su dueño de que había llegado un mensaje de mensajería. Coge el teléfono, canalla, o será peor. El teléfono volvió a sonar y Darío descolgó de mala gana. ¿Cuándo podré cobrar mi deuda? Preguntó la persona que llamaba. Hubo un problema con la deuda, dijo Darío patéticamente. ¿A qué te refieres? Dijiste que tu madre te había hecho una escritura de donación. No tienes que esperar seis meses. Entonces, ¿qué lío puede haber? Le apremió su interlocutor. Mamá no me dio la escritura de donación. Mentiroso. Exclamó incrédulo el torturador. Es verdad, respondió Darío condenadamente. ¿A quién le dio tu madre la escritura de donación? A mi exmujer. Vaya, parece que estás metido en un buen lío, chaval. Desde fuera podría haber parecido que el interlocutor de Darío simpatizaba con él. Pero las siguientes palabras desmintieron esa suposición. Así que escúchame, gilipollas, dijo, me importan una mierda tus problemas, y me importa una mierda cómo pagues tu deuda. Haz un trato con tu exnovia. Cae rendido a sus pies. El jefe estará contento con el equivalente en metálico. Así que vea por ello. El jefe te da una semana de preaviso. Si no pagas la deuda, estás muerto. ¿Entendido? Entendido. Darío apenas consiguió sacárselo. Colgó el teléfono y se tambaleó hacia la barra. ¿Qué estáis discutiendo tan acaloradamente? Preguntó Pedro, entrando en la casa. Chicas, vamos a tomar el té. He traído un queso delicioso. Solo estoy a favor, aseguró Ana con una sonrisa. María, ¿cómo estás? La chica recordó que debido a la visita del notario no había desayunado, y contestó afirmativamente. ¿Y qué conversación tan fascinante e interrumpido? Pedro sonrió, y María decidió empezar de lejos. Parece, Pedro, que tendrás que buscarte otro cuidador, dijo ella, oh, ni siquiera sé, Dios, esto es tan repentino. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Su madre se encogió de hombros. Al fin y al cabo, era asunto de María. He heredado el restaurante, dijo la enfermera. ¿De quién? Se preguntó Pedro. Que él supiera, María no tenía parientes ricos y su ex marido era un imbécil despreciable. De su ex suegra, respondió María. Así que dijiste que no te llevabas bien con ella. No me llevaba bien, dijo ella, pero salió como salió. El problema es otro. No tengo ni idea de cómo llevar un negocio. Puedes contratar a gente que sí la tenga. Y yo puedo aconsejarte en algunas cosas. Por supuesto, la agricultura es diferente, pero el principio es el mismo. Ana miró a su hijo, pero no dijo nada. La mirada de la madre no pasó desapercibida para Pedro, y pensó que era buena idea cambiar de tema. De acuerdo, queridas señoras, como María decida, así será, dijo el joven granjero con una sonrisa inocente, que veía en la situación una oportunidad para enriquecerse. La chica es bastante inexperta, pensó, una simplona. Así que, ¿por qué no aprovechar esta gran oportunidad para hacerse con el restaurante? Pedro, dijo María, tengo que ir a la ciudad el otro día. Tiene que ver con la herencia. No hay problema, sonrió Pedro, yo te llevo. ¿De verdad? Se alegró. A decir verdad, no le apetecía coger el autobús que pasaba tres veces al día. Medio día ha perdido. Por supuesto, le aseguró el granjero, siempre intento crear las condiciones de trabajo más cómodas para mis empleados. Y, por cierto, mañana estoy completamente libre. Estupendo. Ana miró a su hijo y se sintió terriblemente avergonzada. Entendía perfectamente por qué se preocupaba tanto. Los genes de papá, pensó la anciana con amargura, a diferencia de Valerio, trabaja como un buey, pero no echará de menos a los suyos. No me sorprendería que Pedro empezara a cortejarla ahora. Por aquí, dijo Pedro con galantería, abriéndole la puerta del coche a María. En el coche le entregó a la chica un lujoso ramo de rosas. ¿Es para mí? Se avergonzó María. Claro que sí. ¡Qué belleza! Muchas gracias. Una chica preciosa, un ramo precioso, sonrió Pedro. Así que, María, el programa es así. Tú vas al notario y el siguiente punto de nuestro programa será algún restaurante acogedor. ¿Trato hecho? Trato hecho, respondió ella alegremente. Enhorabuena, María, ahora eres propietaria de pleno derecho del restaurante Santorini, dijo Víctor con una sonrisa. Espero que sigamos colaborando. ¿Estaré encantado? María sonrió en respuesta, tras lo cual ella y el notario se despidieron cordialmente. Una hora más tarde, al otro lado de la ciudad, su ex marido decidía a su manera el destino del restaurante. A Darío no se le ocurrió nada mejor que dirigirse al hombre que se dedicaba a falsificar documentos. Ningún forense lo desenterrará. Se jactó un joven anodino con gorra de béisbol, entregándole una escritura de donación falsa y el resto de los documentos de propiedad, pero si pasa algo, yo no estoy implicado. Claro que lo estás, le aseguró Darío, entregándole al tipo de la gorra de béisbol un pequeño maletín lleno de dinero. Al menos su madre no le hizo daño. María, háblame de ti, sugirió Pedro, cuando estaban sentados en un pequeño pero acogedor restaurante. ¿Qué hay que contar? Se encogió de hombros y de repente se dio cuenta de que su jefe seguía sin saber nada de su interesante situación. Una o dos semanas más y el embarazo dejará de estar oculto. María, ¿te he ofendido en algo? Preguntó cautelosamente el granjero. No, negó con la cabeza, señor Pedro. ¿Sabes qué, María? Llámame Pedro. Me siento tan viejo. Bien, asintió María, Pedro, probablemente debería haberlo dicho enseguida. De todas formas, estoy embarazada. ¿Qué? Los ojos de Pedro se abrieron de par en par. La noticia, por supuesto, inesperada, pero el pragmático granjero se dio cuenta de repente de que solo le beneficiaba a él. Bueno, de alguna manera, la chica se avergonzó. María, y cásate conmigo, dijo Pedro. ¿Qué? Exclamó ella exactamente igual que Pedro unos segundos antes. Cásate conmigo, repitió el campesino, no insisto en las relaciones matrimoniales, sobre todo teniendo en cuenta tu posición. Si quieres, te ofrezco, como decirlo, una cooperación mutuamente beneficiosa. Los argumentos de Pedro no carecían de sentido común. María no sabía nada de negocios, mientras que Pedro poseía una granja impresionante. Estaba dispuesto a adoptar un niño, y esto conmovía especialmente a la joven futura madre. Finalmente, la señora Ana se encariñó mucho con María. Y también se encariñó mucho con Pedro. Pedro. No, no se podía llamar amor. Era más bien simpatía. Pedro era uno de esos hombres, detrás de los cuales las mujeres se sentían como detrás de un muro de piedra, y no podía evitar atraerse. ¿Y existía el amor? María dudaba algo de eso. Pero no tenía ninguna duda de que ella y Pedro podrían formar una familia sólida. Era un hombre de confianza que podía mantener a una familia. No como el vago de Darío. Y María dijo que sí. María, te lo ruego. No, te lo suplico. Dijo la madre del granjero probablemente por décima vez. Piensa, niña, porque este es un paso tan responsable. La señora Ana adivinó enseguida el plan de su hijo y creyó necesario advertir a María. La anciana la quería como a su propia hija, y en otras circunstancias sólo se habría alegrado de ver a su nuera. Pero ahí, Pedro era su hijo, pero nadie anulaba la solidaridad femenina. Las advertencias de Ana, sin embargo, fueron en vano. María nunca renunció a su intención de casarse por segunda vez. La boda se celebró en una gran casa de dos plantas de un granjero. Pedro invitó a todos sus amigos y parientes, pero sólo estaban su madre y Sofía. Los invitados sólo hablaban de que la joven esposa estaría detrás de Pedro como un muro de piedra. Los hombres miraron a María con ojos apreciativos y pensaron que Pedro tenía suerte. Su mujer no sólo era joven y guapa, sino también inteligente, independiente, económica. Y sólo las madres de los novios parecían sombrías. Ania se avergonzaba del acto de su hijo, y Gloria sentía que su hija volvería a quemarse. Después del beso, bajo los gritos frenéticos de felicidades, el feliz novio bebió coñac y pensó que se había apuntado un buen tanto. Pedro se casó con una joven belleza con una rica dote. Lo principal es abordarla con prudencia, pensó, entonces seré un hombre rico de verdad, y entonces buscaré otra novia. Pedro se entregó a pensamientos felices, sin saber la decepción que le esperaba. El granjero no sabía lo más importante. El restaurante Santorini pertenecía extraoficialmente a personas completamente distintas. Era sencillo. Darío lo perdió en las cartas a manos de jóvenes con un rico historial delictivo. Pero, ¿cómo podía saberlo, Pedro? Es más, el propio acreedor no lo sabía. Es un misterio. Ni yo mismo entiendo nada. Víctor hizo un gesto con las manos, mostrando a la pareja los documentos que confirmaban la propiedad del inmueble. Dice, está claro que se trata de una falsificación, aunque de muy alta calidad, pero llevará tiempo de mostrarlo. Y es poco probable que el principal acreedor esté implicado. Este es un hombre muy serio. ¿Y quién es? Preguntó Pedro. Fue un cerebro criminal en el pasado, pero ahora es un respetado hombre de negocios, respondió el notario. ¿Sabes cómo contactar con él? El granjero se dio cuenta de que la herencia estaba resultando muy molesta, por no decir problemática. Y parecía escapársele de las narices. ¿Pero quizá merezca la pena luchar por ella? Pedro pensó y decidió reunirse con el cerebro criminal. Afortunadamente, el notario tenía sus coordenadas, y el encuentro tuvo lugar. Legalmente, el restaurante pertenece a mi mujer, Pedro expuso una baza indiscutible. Pero su ex marido me debía en cartas, objetó Andrés, y el restaurante estaba en juego. Darío no sabía que el restaurante sería legado a María, dijo el campesino. La ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad, el antiguo delincuente se encogió de hombros, y lo mismo ocurre aquí. Lo último que me importa en el mundo es que alguien no supiera algo, pero sí me importa mi dinero. Voy a demandar, advirtió Pedro. ¿Lo harás? Preguntó burlonamente Andrés, lo sabe tu mujer. ¿Qué te importa mi mujer? No me importa, dijo Consorna, parece que solo puedes compadecerte de ella. ¿Quiere demandarla? Con mucho gusto. ¿Ha terminado? Despidámonos, entonces. Tengo una reunión de negocios pronto. María estaba muy preocupada. Cuando su marido se iba de viaje de negocios, siempre llamaba para decir que no vendría. Pero esta vez era diferente. Pedro se fue por la mañana y en todo el día no contestó a las llamadas de María. Ana tampoco podía contactar con su hijo. ¿Por qué te preocupas antes de tiempo? Gloria negó con la cabeza, Pedro dijo que la conexión era mala. Lo entiendo, dijo desesperada, pero tengo un mal presentimiento. Vete a la cama, dijo la madre, no llevas la cara. Pero te quedarás conmigo, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es esa? María se despertó con el timbre de su teléfono móvil. Sudando frío, cogió el teléfono. Diga, ¿eres María? Sí, soy yo, contestó la joven, dándose cuenta de que estaba a punto de oír algo muy aterrador. No llamas con buenas noticias a las 4 de la mañana. Su marido Pedro ha muerto en un accidente de tráfico, dijo la voz con indiferencia, siento mucho su pérdida. No, gritó, oh, Dios, no. ¿Qué ha pasado? Preguntó Gloria, que acudió corriendo al grito de su hija. Pedro ha muerto. Dijo abatida y le pasó el teléfono a su madre, mamá, habla con ellos. Después de hablar con el hombre de la policía, Gloria se sentó en la cama y, abrazando a su hija, dijo. María, tenemos que ir a la rueda de reconocimiento, quizá debería acompañarte. Sí, mamá, creo que sería lo mejor, respondió la joven viuda y sollozó amargamente. Después de llorar, marcó el número de su suegra. María, lo sé todo, dijo Ana en voz baja, a mí también me han llamado. ¿Quizá mi madre y yo deberíamos ir a verte? Sugirió María. Te estaría muy agradecida. Por mucho que María y Gloria insistieran en que la parienta no fuera al funeral, Ana se mostró inflexible. ¿Y si empeoras? Preguntó María con un suspiro. Por lo que a mí respecta, no empeorará, objetó su suegra. Y la joven comprendió enseguida que no se trataba de su bienestar. En el cementerio, la anciana señora Ana mantuvo la calma. No sollozaba ni se retorcía las manos. Desde fuera podría haber parecido que asistía al funeral de un completo desconocido, no de su propio hijo. ¿Te equivocaste? Pensó Ana con amargura. Te equivocaste y te metiste en una mala historia que te costó la vida. Eh, Pedro, Pedrito, ¿qué habéis hecho? No pudo evitar darse cuenta de que la muerte de Pedro estaba relacionada con el sangriento restaurante. Solo podía esperar que María no le diera la espalda a ella, la madre del hombre que le había echado el ojo a su herencia. En la ciudad se hablaba de que Pedro se había reunido con un antiguo cerebro criminal la noche anterior a su muerte. La policía lo comprobó, y pocos días después Andrés fue detenido. Cuando María se enteró, hizo que Víctor se reuniera con el canalla. Sí, me reuní con su difunto marido, admitió, pero le aseguro que no tuve nada que ver con su muerte. Incluso tengo una coartada. Me fui de caza y estuve fuera tres días. ¿Se reunió con Pedro? Se sorprendió la viuda, no sabía nada. Seguro que sí, dijo Andrés con una sonrisa irónica, y no estoy seguro de que quiera saberlo. Que quiera saberlo o no, no importa, suspiró María, en primer lugar. Quiero entender esta historia. No hay mucho que contar, Andrés hizo un gesto con la mano y le habló del encuentro con Pedro. A María le disgustó oírlo, pero, al fin y al cabo, Pedro ya está muerto y ahora solo Dios es su juez. Tras la historia del antiguo cerebro criminal, la joven decidió abandonar el desafortunado restaurante, que solo le traía sufrimiento. Aún así, eres una mujer extraordinaria, dijo Andrés sacudiendo la cabeza. En absoluto, objetó María, yo no necesito a nadie más. Quién sabe, quizá por eso pasó todo. Puedo tratar a mi ex marido como quiera, pero se le puede comprender. Darío estaba herido, por eso hizo una estupidez. Supongo que tienes razón, asintió la recién conocida. ¿Sabes qué, María? Creo que yo también dejaré este restaurante. Seguiré ganando dinero. Al día siguiente Andrés fue puesto en libertad por falta de pruebas. Puso sus contactos y en un par de días lo supo todo. De repente, le entraron ganas de ver a María. Razón de más para hacerlo. Andrés reservó mesa en un restaurante caro, llamó a María y ella accedió a quedar. María, eres encantadora, dijo con admiración el empresario, abriendo ante ella la puerta de su lujoso coche. Con un vestido de fina seda color coral, estaba realmente elegante. Y su ya notable barriguita no hacía más que adornarla. Los jóvenes tomaron una mesa y Andrés le contó a María todo lo que había aprendido. Se hicieron documentos falsos por orden de Darío y se entregaron al bandido apodado Clavo. Trabaja para mi principal competidor, explicó Andrés. A tu ex le lavaron el cerebro para que actuara en mi nombre. Y luego fue cuestión de técnica. Prepararon el accidente de Pedro. Cortaron el latiguillo del freno. Eso es toda la historia. Los culpables están detenidos. ¿Y Darío? Darío está detenido como testigo. Espero que esta historia le haga reflexionar sobre su vida, suspiró María. Si Dios quiere, asintió, bueno, no hablemos de cosas tristes. Andrés resultó ser un interlocutor interesante. Su destino no fue fácil. La vida con un padre delincuente, una condena en la colonia por estupidez, el conocimiento de un ladrón de la ley, los negocios, mezclados con la delincuencia y, finalmente, la epifanía de que eso no conducirá a nada bueno. María y Andrés se sintieron irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Aquí está, amor. Pensó María y se asustó. Y cuando pasó el primer sobresalto, se echó a reír de repente. Andrés también sonrió, y en un minuto estaban riendo como un reloj. Los temores por el bienestar de Ana no eran en vano. Aquella noche, cuando María estaba sentada en el restaurante con Andrés, la anciana enfermó y la llevaron al hospital. María se enteró por Inés. Entonces, ¿a qué esperamos? Exclamó Andrés, y salieron corriendo del restaurante. ¿Cómo está? Preguntó emocionada María al médico mentiroso, y éste le explicó que la señora Ana necesitaba células de médula ósea de donante y que era casi imposible encontrar un donante. Nosotros, por supuesto, hacemos las averiguaciones oportunas, pero le aconsejo que intente donar el biomaterial a familiares y conocidos, concluyó el médico. Y Andrés decidió ayudar a la mujer. ¿Cuál fue la sorpresa del médico cuando comprobó que sus células eran perfectamente compatibles? Esto solo ocurre entre parientes cercanos, dijo sorprendido el trabajador del laboratorio, aunque pueden pasar muchas cosas. Andrés Ana se hizo una prueba de ADN que reveló su parentesco. Di a luz a gemelos, pero me dijeron que uno de los niños había muerto, susurró aturdida la mujer que por fin había recobrado la cordura. Andrés no supo hasta pasado algún tiempo que era obra de su padre, que no podía tener hijos. Así que, habiendo perdido un hijo, Ana encontró un segundo, y fue un verdadero milagro. Además, no había perdido a la mejor nuera del mundo, y eso era un doble milagro. Un mes después Andrés y María se casaron por la iglesia y celebraron el enlace en un pequeño círculo en su casa de campo. El restaurante Santorini volvió a manos de Darío, pero debido a la inepta gestión de la institución quebró y se puso bajo el martillo por nada. Tras recibir el dinero, el heredero de la señora Amaro se dedicó a todo tipo de fechorías y poco a poco dilapidó todos sus bienes. ¿Y dónde está ahora? Preguntó María a Víctor, que se había hecho amigo de la familia. —He oído decir que se ha convertido en un vagabundo —respondió el notario. —¡Qué horror! —exclamó ella. —Cada uno tiene lo que se merece —suspiró Andrés. —Lo siento por él —dijo María. —Eres una buena chica —dijo su marido con cariño. Pocos días después encontró a Darío y le consiguió un trabajo de conserje en el fondo social. —¿No es un milagro? —preguntó María por enésima vez, acariciando la mejilla aterciopelada de su hija recién nacida. —¿Así que hay en quién? —río Andrés. —¿En ti o en qué? —en nosotros —no lo dudo— deseando de todo corazón que Anita se pareciera realmente a ellos. ¿Y qué si él no era su padre de sangre? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.